¿Qué pasa, Evangel? ¿Me recibes? ¿Qué pasa, tío? Mira, nos vamos al Museo de Cera Venga, vale, vamos a verlo y tal No, pero yo es pa' echarme unas fotos y subirlas a Facebook, nada más Joder, la madre que te parió, tú por postulio, tío Venga, va, vámonos Sáncame una foto, que se vea bien la moto Los desperdicios de un terremoto, pa' que vean que piloto Si yo te relleno, que no se me vea muy feo Pa' que cuando lo vea mi gente, no vean que es por postulio Casi todo lo que hacemos es por puro postureo No es lo que pienso, no es lo que opino, solamente es por lo que yo veo ¿Se acuerdan de fotografiar todo lo que hacen y dónde van? Y que van al gimnasio para marcar y que la foto quede como un asfio mal Luego también están los que les da igual lo que saldrá Hasta he llegado a ver un retrete con algo poco normal Pero la gente solo le da igual, solo quieren ver que las fotos tienen más light Que la semana anterior, me he hecho hasta selfies cuando bien montaba el bar Sáncame una foto, que se vea bien la moto Los desperdicios de un terremoto, pa' que vean que piloto Oh, sin flote relleno, que no se me vea muy feo Pa' que cuando lo vea mi gente, no vean que es por postulio Y parate a pensarlo, porque antiguamente nos parábamos a verlo detenidamente Ahora ni miramos, fotografiamos, para que en el Facebook quede siempre permanente Soy consciente que he perdido momentos por estar grabando todo pero sin movimiento Y me tocan los cojones que solo hago el posturero, más se me dan en la plena sin quitarse los cacones Píntate los labios y mírate Mírate Sientes, quieres fotografiarte Eso es porque tienes la fiebre del posturero Píntate los labios y mírate Sientes, quieres fotografiarte Eso es porque tienes la fiebre del posturero Y yo no estoy diciendo que esto sea nada malo Pero veo que a veces se nos va de las manos A veces se ven cosas que no son normales Pero entretiéneme, pero entretiéneme Otra cosa muy común en el posturero bendito es Algunos, algunas se escuchan y se ponen a sacar morritos Se creen más guapas y aguantan la risa y a morritos hasta en la mesa Solo me falta ya pagar con la visa pa' ver hacia la moraliza Sácame una foto, que se vea bien esa moto Los desperdicios de un terremoto, pa' que vean que piloto Sin flote relleno, que no se me vea muy feo Pa' que cuando lo vea mi gente, no vean que es por vos tu leo Sácame una foto, que se vea bien la moto Los desperdicios de un terremoto, pa' que vean que piloto Sin flote relleno, que no se me vea muy feo Pa' que cuando lo vea mi gente, no vean que es por vos tu leo Gracias por ver el video.